Durante seis meses, no pude dormir. Con insomnio nada es real. Todo está muy lejos. Todo es una copia... de una copia... de una copia. Cuando la exploración en el espacio profundo aumente, serán las grandes corporaciones a las que nombren todo. Y vean en las veras del ar, la galaxia Microsoft, ¡Planeta Starbucks!